la semana vamos a cambiar las recetas de desayuno comida cena vegetariano especiales y se cambian cada semana tú compras te llegan paquetes tú lo abras algunos los cocinas y algunos ya están salseados listos para calentar o listos para cocinar les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra pizza vamos a empezar con la levadura abrimos nuestro sobre lo ponemos en un bowl aquí vamos echando la basura y lo diluimos con agua a éste lo vamos a dejar 15 minutos reposar y lo vamos a mezclar con los dedos vamos a tratar de amasar para sentir nuestra masa con los dedos mientras la dejamos reposar vamos a cortar nuestra harina la volcamos aquí facilísimo siempre le he tenido miedo más bien le tenía miedo a las pastas y a las pastas de las pizzas pero era mi ilusión desde chica cuando quería yo saber cocinar hacemos un huequito aquí y lo vamos mezclando con aceite de oliva y agua y nuestra levadura vamos a mezclar la levadura con las manos a que se haga una pastita vamos a volcar y esto se trata de amasar y de sentirla agregamos más agua tanta como se vaya necesitando y el tema es hacerla así la pachurras para vas a ir sintiendo como todo se ve integrando y es así y la masa así y para atrás así y para atrás vamos a amasar un buen rato pero bien vale la pena porque va a ser una pizza hecha por nosotros con los ingredientes que nosotros queremos con las harinas que nosotros queremos y cuidado que tenemos nuestra masa todas las masas me encantan porque hablan todas hablan todas se comportan diferente todos crecen diferente y hay que cuidarlas diferente algunas necesitan más cuidado más horas más tiempo esta masa la vamos a guardar en nuestro bol lo vamos a poner con tantito aceite de oliva y lo vamos a poner aquí tú pones tu masa aquí la haces bolita para que esté bien cuidada y la dejamos reposar aquí 15 minutos en nuestra mesa siempre hay que tratar de trabajar con la mesa limpia porque va a volver nuestra masa con las manos vamos a extender 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 y hacer como si fuera una tortilla pero gruesa le extendemos así y la volvemos a dejar reposar aquí la vamos a dejar 10 minutos más sabes que me encanta que la levadura es como si fuera un animalito divino si tú le das de comer sal le das de comer azúcar crece y con eso come y se extiende y eso es lo que nos va a hacer que nuestra pasta quede divina aquí mientras está lista aquí voy a tener vamos a abrir nuestra salsa para que tengamos todos nuestros ingredientes listos así de fácil es abrimos la salsa como les decía viene ya deliciosa cuando era chica me dio la receta un italiano que se llamaba el señor boloña no huele que te mueres la calentamos a fuego muy bajito pero no tan bajito para que no se consuma porque ya viene justo para usar y vamos a empezar con la de alcachofa abrimos nuestra bolsa que trae alcachofa son los corazones de alcachofa con sus ojitas y lo único que tengo que hacer es calentarla está espesa está perfecta y mis camarones porque la voy a hacer mitad y mitad esto no lo hagas si esto no lo hagas si tienes personas que son alérgicas a los camarones no la mezcles con el corazón de alcachofa hace por separado pero yo lo voy a hacer aquí y aquí vacío lo único que tengo es que calentarlos porque ya están cocidos y ya están listos voy a extender harina y miren cómo está divina y lo único que tienen que hacer es extenderla voy a cortarla por la mitad y voy a hacer dos pizzas chiquitas vuelvo a amasar y lo único que hago es de afuera hacia adentro la voy a extender en una rejilla está igual y vamos a hacer como si fuera una cazuelita vamos a poner para que no se derrame la salsa es una clásica pizza hecha en casa si tú no tienes esta rejilla no importa métela al horno y está bien o si la quieres me avisa si te mandamos tu rejilla porque vamos a tener también todos los utensilios que todos queremos así me pasaba mi casca iba a una clase quería todo lo que el profesor tenía mi masa preciosa mis salsas deliciosas y vamos a ver cómo sale vamos a hacerle como le hacen en las pizzerías huele delicioso no saben cómo huele sale humo esto también es al gusto que a mí me gustan las salsas que tienen trocitos de jitomate todo lo que ves de pizquitas son hierbas de olor ya tenemos nuestra salsa le vamos a espolvorear nuestro queso que cubra la salsa vamos a decorar nuestra pizza si te gusta que quede bonita acomodala con pinzas si no también los puedes espolvorear lo más rico es que tú le pones lo que a ti te gusta esta es nuestra pizza de camarones lista para el horno y esta va a ser la del corazón de alcachofa me encantan los corazones de alcachofa esta tiene un poquito de aceite ajo muy poquita cebolla y así sazonas la diferencia es que nosotros todos los ingredientes que van a ir en tu pizza van a estar sazonados y condimentados ya tenemos listas nuestras dos pizzas ha sido más rápido en menos de 20 minutos cocinamos nuestras pizzas puedes guardar la masa y ya tenerla lista justo para hornearla te la podemos mandar congelada las tienes en el refri tienes todas tus bolsitas en el refri o en el congelador se te antoja tienes antojos y la delicia de cook lovers es eso que todos nuestros productos vienen tan frescos que los puedes guardar y usar en una o dos semanas después de cuando te llegaron no vuelves al súper aquí no desperdiciemos nos quedan cuatro camaroncitos de las bolsas que les di mismos que me voy a comer corazón de alcachofa este ideal y nos salieron nuestras dos pizzas va al horno 15 minutos y en 15 minutos les enseño cómo quedaron nuestras pizzas y yo me entro limpio aquí están nuestras pizzas pasaron 16 minutos en mi horno en su horno yo creo que van a ser 20 minutos las tienen que cuidar pero vean la delicia de cómo quedaron la pasta nos quedó perfecta se esponjó todas las puntitas del corazón de alcachofa se quemaron rico si aquí le quieres echar papelón chino le quieres echar aceite de oliva también en la bolsa que te vamos a mandar viene pero en chino y les quiero enseñar estas pueden ser para si tienen invitados nos escriben a info arroba cook lovers punto com punto mx y estas las piden para los invitados se las podemos mandar así ustedes las extienden las en grande y están listo para sus invitados y en verdad nos tomó una hora tener las pizzas deliciosas y como les decía métanse en la página van a encontrar delicias van a saber que cocinar todas las semanas van a comer diferente sano del campo cosas nuevas nosotros estamos para eso para buscar recetas de cualquier lugar del mundo con los mejores ingredientes del mundo y que ustedes los tengan en la puerta de su casa y no desperdiciamos quedó todo vacío y justamente lo que usamos así es que muchas gracias si quieren ver la receta completa este nuestro canal de youtube está la receta completa gracias gracias